Así que en este Nosotros Queremos Saber, para saber un poco más qué está pasando con esta franja etaria, le vamos a dar la bienvenida a Luisa Akrich de Gutmann, profesora de Psicología Evolutiva 2, adultez y vejez en la Universidad de Palermo. Muy buenas tardes Luisa, y la primera pregunta es si uno piensa en esta franja entre los 60, los 70 o más, si hay una nueva forma de transitar respecto de otras épocas y qué cambios se advierten. Bueno, buenas tardes, es un gusto para mí Guillermina estar con vos en este encuentro, te agradezco la invitación, y bueno, nosotros desde la especialidad enmarcamos toda la problemática dentro de dos fenómenos. Por un lado, algo que no se dio nunca en la historia de la humanidad, que es el envejecimiento poblacional, donde se ha pasado de un 5% de la población mayor de 60 a 65 años a un 25%. Entonces eso significa un cambio radical, donde todos tenemos que hacer un esfuerzo por adaptarnos a una novedad que jamás se registró en la historia de la humanidad. Así que estamos ante un fenómeno nuevo, los estadounidenses lo denominan Agequake, revolución o terremoto de la edad, es un cambio radical, donde tenemos que ponernos contentos, porque la humanidad siempre quiso vivir más años y bueno, ahora lo está logrando. Siempre se quiso, nadie quería morirse joven. Así que eso es algo que tenemos que valorar y que muchas veces, al contrario, determinados grupos lo presentan como un problema. Yo creo que es un logro de la humanidad, del cual tenemos que estar muy orgullosos. Y la segunda cuestión muy importante es no considerar al grupo como un grupo homogéneo. Es uno de los grupos más heterogéneos que podemos encontrar dentro de los grupos etarios. Y esto ya lo sostenía Mario Stregilevich en los años 60. Decían, no hay nada más diferente que dos personas mayores, porque están atravesadas por toda una historia de vida. Entonces, nos vamos a encontrar con una diversidad impresionante y aparte de esa diversidad, con muchas teorías que desde distintas perspectivas teóricas dan cuenta del fenómeno denominado envejecimiento poblacional, envejecimiento humano, que van a interpretar esta nueva cuestión que tenemos que atender desde muy diferentes perspectivas. Pero bueno, eso es lo que tenemos que saber, que cuando encontramos a una persona mayor va a ser totalmente diferente de otra. Y esto, por lo general, no se visualiza. Se piensa que son todos iguales, se los denomina abuelos, jubilados. Esto de las denominaciones es tremendo y que se ha peleado y peleado y se han hecho manuales para buenas prácticas, para hacer referencia a la edad desde los medios de comunicación y demás. Y no se logra. Se fracasa. Mi próxima pregunta tiene un poco que ver con esto. Vos sabés, Luisa, voy a compartir mi experiencia como docente en la universidad. Cuando yo le pedí a los estudiantes, en la carrera de psicología, que dibujen una familia, generalmente lo que dibujan es mamá, papá, nena, nene, mamá, papá, nena. Y te puedo decir que recién en los últimos cinco o seis años, esa imagen fue mutando hacia otras formas de ser familia, como digo yo. Y esto tiene que ver con las representaciones sociales. Uno dice familia y rápidamente eso es lo que se viene a la mente. Y respecto de esta franja etaria, yo no hice el experimento, pero me atrevo a asegurar que durante muchos años tal vez uno le pide a alguien que dibuje un adulto mayor, o como le suelen decir, un abuelo, una abuela, y por poco dibujan esta abuela de caperucita roja, ¿no?, casi desvalida. ¿Cuál es la representación social en líneas generales que hay respecto de los más 60? Y bueno, es un tema del cual venimos batallando desde los años 80. Un abuelo o una abuela puede tener 40 años, porque si fue mamá, fue papá a los 20, cosa totalmente habitual, es abuelo a los 40 si sus hijos también tuvieron hijos a los 20. Es absurdo homologar abuelo con persona mayor. Yo, mi interpretación, que es mía, ¿no?, es que como se... Hay un sociólogo estadounidense que dice que es un rol sin rol el ser mayor. Como que no hay expectativas con respecto a lo que va a ser una persona mayor en la sociedad. Entonces, bueno, es abuelo, es jubilado, como no es nadie, es jubilado. Y después, bueno, hubo una experiencia muy interesante que hicieron unos compañeros en las escuelas primarias y era muy divertido porque les hacían así dibujar personas mayores y dibujaban, como decís vos, personas mayores deterioradas, postradas. Pero después sus abuelos no eran así. ¿Y tus abuelos son así? No, no, mi abuela es divina, mi abuela no para, mi abuela es... Entonces, como una imagen totalmente diferente de la abuela con la abuela propia, que era una abuela divina, que no paraba, que cocinaba, que nos sacaba a pasear, que hacía cosas, que trabajaba, que estaba inserta en la sociedad y demás. Así que hay como una dicotomía impresionante que no logramos que se supere. Vos prendés la televisión y vas a encontrar a los jubilados, a los abuelos, los pobres abuelos que les robaron, ya no respetan ni a los abuelos. Y no, no, no estamos logrando que eso cambie. Eso sigue ahí y ahí está. Y la idea de decrepitud, la idea de enfermedad, la idea de falta de, digamos, de vitalidad, que contradice totalmente lo que uno ve todos los días, que es presentado como una rareza. Ah, tiene tal edad y sin embargo escala montañas, o sin embargo nada, o como si fuera algo que no es propio de la edad, sino que es una excepción. Bien. Eso, bueno, va a haber que seguir... Trabajando. ...de este batallón. Y deconstruyendo, como decimos también. Sí, sí, sí. Y vos sabés que hay un manual de buenas prácticas para la comunicación, y bueno, y vos prendés la tele y el buen manual de las buenas prácticas no... No se utiliza. No estarían funcionando. Pero bueno, tenemos que seguir soportando a los abuelos, tenemos que seguir soportando a los pobres abuelos, tenemos que seguir soportando, ni siquiera respetan a los pobres abuelos. Bueno, y a poco iremos cambiando. Luisa, recién hacías referencia a esto del rol sin rol. Y decir, bueno, se jubiló y casi es como un acta de defunción en vida, ¿no? Yo a veces lo veo así. Pero también uno ve, en esto que vos dijiste, no es una franja homogénea, uno ve también parte de esta franja etaria que empieza a planificar esta segunda mitad de la vida o el retiro. ¿Se está viendo este deseo de planificar y este poder planificar? Y mirá, nosotros hace 30 años hablábamos de personas que se sorprendían de su longevidad porque la expectativa no era vivir muchos años. Todos querían vivir muchos años, pero la mayor parte, la esperanza de vida el siglo pasado era de 40 años al comienzo. Después fue incrementándose. ¿Esto quiere decir que todos se morían a los 40? No, quiere decir que es la medida estadística, esperanza de vida, donde incide mucho la mortalidad infantil, inciden un montón de factores, pero bueno, muy pocos llegaban a edades muy avanzadas. Entonces, bueno, era como... Es difícil que llegue hasta esa edad avanzada. Por eso una colega mía habla de los viejos sorprendidos por su propia longevidad. Que eso, podemos decirlo, hace 15 años. Ahora, bueno, ya todos sabemos que es muy probable que lleguemos a una edad avanzada y queremos llegar bien. No queremos llegar postrados, ni queremos llegar sin posibilidades de estar activos en nuestra sociedad. Por eso, eso es un cambio impresionante. Y después, bueno, Almarie Guilhemar, que es una socióloga francesa, ella describió varias maneras de transitar la jubilación. Sí, la jubilación. No hay una manera tan poco homogénea. Y bueno, ella dice, depende de la historia de vida de cada uno, cómo uno después va a transitar esos años de jubilación. Primero, hay algunos que reducen su jubilación a la biología, a cómo está el estado de salud, a qué comen, a toda esta cosa del cuidado, de la salud y nada más. Después están los combativos, que hay muchos grupos de defensa de los derechos de los jubilados en el mundo. Hay un montón que uno puede encontrar. Después están aquellos que hacen todas las cosas que no pudieron hacer mientras estaban trabajando y criando hijos y ocupándose de esas cosas. Entonces son los que hacen cursos y los que se actualizan en todo. Así que son múltiples. Después está el que disfruta, el que viaja, sea el que viaja acá dentro del país o que tiene los recursos como para viajar a otros lugares, pero hay muchísimo turismo adentro de la Argentina y es muy interesante de ver. Es un fenómeno muy interesante. Y bueno, hay empresas que se dedican a eso, empresas que van directamente a los centros de jubilados a buscarlos, a que suban a los micros y vayan a diferentes lugares. Es muy interesante la movida turística de la tercera edad. Así que sí, hoy se planifica porque todos sabemos que vamos a vivir muchos años y bueno, y queremos vivirlos bien. Así que, pero bueno, es la primera vez. Antes era como, bueno, llegó a una edad avanzada de casualidad. Hoy la gran posibilidad es que uno llegue a una edad avanzada y muy avanzada. Y sí, pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya muchos, antes, digamos, venía esta jubilación y bueno, ahora saben que en todos los países del mundo, no es solo en la Argentina, jubilarse implica ganar menos. Eso es una constante en todos los países. Bueno, ¿me voy a adaptar a eso menos o voy a hacer algo en paralelo como para equiparar mis ingresos? Y sí, 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 se planifica y bueno, cada uno decide en función de su historia a qué camino quiere tomar. vos sabés, Luisa, que me acuerdo que cuando se le preguntaba a Mario Margulis, ¿no? El sociólogo del Gino Germani de la UBA, una definición de adolescencia, él decía que no podía esgrimir una única definición en el sentido de que no hay un único tipo de adolescente, sino que había tantos adolescentes como sociedades hay, ¿no? Lo ponía en un contexto. Entonces, extrapolando un poco lo que decía Mario Margulis, aplica para hablar del adulto mayor y no hay un único tipo de adulto mayor, sino que va a haber tantos adultos como sociedades hay. Me imagino que el adulto que vive acá en La Boca es distinto al que está en Jujuy o en la Patagonia. Pero en líneas generales, toda esta reflexión viene para retomar un poco lo que explicabas recién. Una persona dice bueno, de pronto me voy a jubilar. Digamos que te consulta a vos como experta, como psicóloga, en el diseño de un plan de vida. Y hay una serie de variables a tener en cuenta. ¿En cuál deberías focalizar? ¿En la económica, en la social, en la familiar, en esto más biológico, el estado de salud? ¿Cuál es la variable que por allí tiene más peso a la hora de diseñar un proyecto? Mirá, nosotros hicimos varias experiencias que fueron interesantes y creo que siguen en marcha, la verdad, eso no te sabría decir, que se llamó de preparación para la jubilación. La preparación para la jubilación implicaba, en principio, una, digamos, colaboración por parte de las empresas de reducir dos horas la tarea en los últimos dos años. y entonces en esas dos horas se empezaba a ver cómo uno iba a reestructurar su tiempo, porque bueno, el tema del tiempo y el tiempo libre para muchas personas es costoso. Yo te diría que de todas las cosas que vos mencionaste sería como un combo, un mix. La salud es importante, hoy tenemos mucho acceso a la salud, es decir, en el sentido que se saben un montón de cosas y se pueden resolver un montón de cosas que antes, yo me acuerdo que antes alguien se rompía la cadena y quedaba postrado en la cama y no te estoy hablando de hace 100 años, te estoy hablando de hace 40 y ya está, se había roto la cadena y bueno, y hoy vemos personajes de la tele que se han roto la cadena y que siguen trabajando y han hecho su rehabilitación y han hecho sus reemplazos y están fantásticas. Así que creo que es un combo de todo, la salud es muy importante porque bueno, antes si quedaba la persona casi caía y quedaba postrada en la cama, bueno, queda así. Hoy la medicina la verdad que ha hecho una tarea maravillosa para esto de la extensión de la esperanza de vida y para digamos una esperanza de vida con posibilidad de realizar todo tipo de actividades. Lo económico, la Argentina digan lo que digan tiene un buen sistema de cobertura. Nosotros obvio que quisiéramos que fuera mejor y que la jubilación fuera mejor pero bueno, ha sido modelo en Latinoamérica los sistemas de protección social para los jubilados en la Argentina. Obvio que quisiéramos que sea mejor pero bueno, no es malo, es universal, bastante digamos inclusivo y bueno, están los temas económicos de la inflación que bueno, son como un escollo para todos, para la planificación de todos, no solamente de las personas mayores. Pero si no tuviéramos esos sistemas no se explica que sea uno de los países de Latinoamérica con mayor esperanza de vida, no se explica la esperanza de vida tan alta que tenemos en la Argentina que solamente se explica porque bueno, porque las coberturas son buenas. Vuelvo a repetir, quisiéramos que sean mejor, quisiéramos que sean perfectas, quisiéramos que sean maravillosas, bueno, en eso tenemos que seguir trabajando todos, sin duda y tener un país mejor y tener un país con más recursos que dé cuenta de todas las riquezas que tiene, pero bueno, hay variables muy esperanzadoras, yo no estoy a favor de las miradas apocalípticas, creo que la esperanza de vida es alta, los sistemas de salud son buenos, todos quisiéramos que sean mejores desde ya, pero bueno, la esperanza de vida en la Argentina es alta y es una de las mayores de Latinoamérica y se compara con países muy desarrollados, así que eso más o menos se podría ir mejorando desde ya, pero desde mi perspectiva estamos bien encaminados y después, bueno, está todo el estudio que nosotros hemos hecho y el cual yo he especializado bastante y se trabaja mucho en la Universidad de Mar del Plata que es el tema de las redes sociales, los vínculos, siempre hay visiones muy decrementales también de que en la VG se pierden los vínculos, de que las personas están solas y eso no es lo que muestran las investigaciones, las investigaciones muestran que sí hay algo que es cierto que cuando te jubilás perdés los vínculos laborales, eso no hay duda, bueno, los fallecimientos de las personas que es algo que se da en la VG, después de la VG viene el fin, también hacen que haya menos vínculos, pero hay un montón de estrategias por las cuales las personas incrementan sus vínculos y los estudios que he hecho yo y que han hecho en la Universidad de Mar del Plata no muestran una visión agorera ni una visión digamos que lleve a pensar que están solos ni nada por el estilo, al contrario, muchas estrategias de reacomodamiento de las redes, de mantenimiento de las redes, así que por ese lado creo que más que poner el foco en las pérdidas, poner el foco en el fortalecimiento de las redes creo que es una muy buena estrategia para para tener un buen envejecimiento y creo que ese sería lo que uno tiene que enfrentar cuando se jubila, bueno, pierdo las relaciones en el trabajo, pero con qué voy reemplazando de a poco y ya empezar a hacerlo cuando falta uno o dos años para la jubilación, saber que hay personas mayores de nuestro entorno que van a ir falleciendo, el otro día falleció Pepe Soriano 93 años, yo me saco el sombrero cuatro veces y todos decían se molen los buenos y sí, es inexorable, es un camino inexorable, a ver, es inexorable, pero 93 años, bueno, compro, compro hoy y bueno, con esta Pepe Sacristán haciendo una obra maravillosa, la verdad que nos muestran que es posible, que es probable, que hay modelos a seguir y que todos, tenemos modelos permanentemente, así que yo creo que el fortalecimiento de las redes, el fortalecimiento de las redes tanto desde el esfuerzo de cada uno de nosotros como desde las intervenciones municipales, estatales y gubernamentales me parece fundamental mantener digamos los vínculos como una muy buena manera de enfrentar esto que vos decías de la jubilación y a través de los vínculos yo, digo, yo trabajé muchos años en el gobierno de la ciudad y en un hogar muy lindo que tiene acá en la capital y las señoras hacían artesanías y el gobierno de la ciudad les organizaba para que las fueran a vender a una plaza era lindísimo pero todo eso como que no se muestra demasiado lo sabemos los que trabajamos en eso era hermoso hacían todo tipo de artesanías y vos llegabas a la actividad en el hogar y estaban todas trabajando porque el domingo había feria así que hay muchas muchas cosas para hacer y para enfrentar la jubilación con alegría y con esperanza insertados en la sociedad y después bueno todo lo que muchas personas mayores hacen en los talleres también en el gobierno de la ciudad y en las provincias pasa exactamente lo mismo los invitan a participar de encuentros en las escuelas yo trabajaba en otro lugar que cantaban el himno con lenguaje de señas y tenían la agenda llena los invitaban a todos lados a cantar el himno con lenguaje de señas en actos en escuelas estaban siempre en algún lugar cantando el himno con lenguaje de señas así que de eso hay mucho y creo que es lo que hay que visibilizar y no como una rareza sino como una cosa normal lógica y parte de la realidad porque también muchas veces se lo presenta como hacen eso y nadie y no es verdad hay mucha actividad mucha, mucha actividad bueno Luisa yo te agradezco este tiempo agradezco y celebro tu sabiduría tu experiencia y que nos ayudas a mirar bueno, muchas gracias desde otra perspectiva gracias también por tus preguntas no, no es lo que corresponde pero a ver esta mirada superadora como dijiste a lo largo de toda la entrevista de poder mirar esta etapa de la vida ya no como una rareza sino como algo a lo que hacia lo que vamos todos así que te agradezco las reflexiones sobre todo sobre todo superar las visiones economicistas que dicen que son una carga que no son una carga consumen todo lo que se cobran jubilaciones va el consumo este sí ¿a dónde va ese dinero? va el consumo va el consumo no puedo estar de acuerdo con esas miradas decrementales o los gastos en salud este se gasta en salud pero son personas que siguen activas que siguen colaborando a mí una de las cosas que me impactó hace unos años que yo empecé a ver abuelos varones yendo a buscar a los nietos sí porque claro las abuelas que generalmente son más jóvenes porque todavía no seguimos casando las mujeres con hombres mayores que nosotros este siguen trabajando entonces el abuelo ya está jubilado entonces el abuelo va a buscar a los nietos porque la abuela está trabajando todavía es verdad y me pareció lindísimo ver a los abuelos buscando a los nietos intercambiando haciendo enseñándoles cosas esa fascinación de los chicos porque la figura del abuelo activo yéndolos a buscar me pareció muy lindo muy interesante y muy para para rescatar así que bueno ir rescatando todas estas cosas positivas y haciendo pie en lo positivo y saliendo para adelante bien bueno Luisa te despido gracias por haber pasado por por el programa ha sido un placer gracias a vos por el programa